Y estos son los Magallones con los Jumbiles del Sur H.L. Luisito Gracias Víctor Magallón Y aquí estamos mi hermano Con todo el sabor Un sábado por la noche yo vi bailar un poco yote Bailaba tan rovónico que parecía un monicote Un sábado por la noche yo vi bailar un poco yote Bailaba tan rovónico que yo creía que era José El popoyo te daba la vuelta rodeado entre la gente El popoyo te bailaba al centro bailando entre los pies El popoyo te daba la vuelta rodeado entre la gente El popoyo te bailaba al centro bailando entre los pies ¡Oye, Yuridia! En Los Ángeles, California Salúdame a mi hermanita Alejandra Callado Y de Carlitos Rendón Para todos mis chateos Un sábado por la noche yo vi bailar un poco yote Bailaba tan rovónico que parecía un monicote Un sábado por la noche yo fui bailando un popoyote Bailaba tan re bonito que yo creía que era cocín El popoyote daba la vuelta rodeado entre la gente El popoyote bailando al centro, bailando entre los pies El popoyote daba la vuelta rodeado entre la gente El popoyote bailando al centro, bailando entre los pies ¡Y así suenan los magallones! ¡De Víctor Magallón! ¡Hoya! 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 ¡Hoya!